Una situación bastante caótica, hemos encontrado el sindicato, tomamos posesión el día 10, pero ya teníamos los resultados de la contienda electoral el día 6. Nos hemos encontrado, por ejemplo, con unas órdenes de compra, vale aclarar que nosotros también tenemos una parte mutual en el sindicato, con unas órdenes de compra emitidas y firmadas por el señor Domingo Antonio Soto, el secretario general Saliente, firmadas posteriores al resultado electoral. O sea que asumiendo compromisos que él directamente no va a hacerse responsable del pago de los mismos. Por otro lado, como es sabido, nosotros ya hemos remitido notas al banco para registrar las firmas de las nuevas autoridades, para manejar los fondos del sindicato, y nos hemos encontrado que el día 4 se ha depositado una suma aproximada a los 80.000 pesos en la cuenta del sindicato, destinada a pagar a los comercios y a las órdenes de compra emitidas anteriormente. La sorpresa nuestra fue cuando vimos que no había nada en la cuenta, que los fondos fueron retirados el 5 o el 6 de julio de este año por el señor Soto, ¿verdad? Así que financieramente directamente nos está perjudicando, no a nosotros, no a la comisión, porque le va a buscar la vuelta a la nueva comisión, pero directamente está perjudicando a los compañeros municipales que ponen su cuotita todos los meses gremial y también hacen uso de la parte mutual del sindicato. ¿En qué situación queda este mes el pago de los contraídos con los comercios? Y en este mes directamente no se le puede pagar a ningún comercio porque se ha retirado toda la plata, únicamente ha quedado un remanente que sirvió porque se mandó en tiempo y forma el ticket correspondiente, el pago de la empleada administrativa que tiene el sindicato. Diego, ¿tienen previsto hacer algún tipo de presentación judicial por estas irregularidades? Sí, estamos analizando, por ahí conoce más el tema acá el secretario gremial, José Rivera, tuvimos posibilidad de charlar con algunos asesores legales, le doy la palabra a él. Sí, en ese caso, bueno, justamente nosotros más allá de haber convocado a los integrantes de la comisión saliente para que nos expliquen qué fue lo que pasó, porque el día que se asumió mediante acta, bueno, eso tendrían que haber entregado no solamente al sindicato en perfectas condiciones, que bueno, ustedes podrán ser testigos oculares y recorran las instalaciones en cómo quedó el edificio, la parte tecnológica que tiene que ver con todas las computadoras donde se registren, digamos, todos los descuentos a los empleados, que está, bueno, rota, en principio el día viernes, en el acto eleccionario estaban funcionando todos esos equipos, el día lunes ya no funcionaban. Y en razón de esto, bueno, hemos hecho las averiguaciones correspondientes también con los asesores para ver en qué condición y cómo se va a enmarcar, digamos, esta denuncia que nosotros vamos a hacer siempre y cuando se presente el secretario saliente y nos explique todo lo que pasó con estos fondos que explicaba Diego recién y de todo lo que se le ha solicitado y que al día de la fecha no lo ha entregado, porque no se ha presentado entregar ni los libros de balances, el vehículo oficial con el que cuenta el SEMCO, sabemos que tampoco está aquí, nos han dicho por trascendido que está en un taller, así que, bueno, hay muchas cosas que tendrá que explicar el secretario general y la comisión saliente a quienes le hemos pedido, bueno, que justifiquen todo esto y de no poder hacerlo, bueno, ya tenemos los contactos con los asesores legales para iniciar, bueno, la causa, bueno, que le quepa, bueno, por todo esto que se está haciendo. Queremos creer que esto nos ha hecho en una forma, digamos, de querer perjudicar al sindicato, porque el sindicato no es la nueva conducción, la democracia nos permite ir a las urnas, y que la afiliada, en este caso del SEMCO, decida quién quiere que sea la conducción de este gremio. Decidió que fuera, digamos, los que integran la lista roja, de poder llevar por cuatro años más el mandato, así que, bueno, no se ha perjudicado, digamos, a la conducción con este tipo de acciones, sino que se ha perjudicado al empleado municipal, al compañero que necesita día a día por ahí concurrir aquí a buscar su beneficio. Así que, bueno, digamos, en el corto plazo que hemos podido, bueno, que se han podido presentar algunos comerciantes que nos han dicho que hay deudas todavía, bueno, incluso el mismo edificio en el que estamos. No se ha pagado el alquiler, hemos estado, vamos a dialogar un rato más con el dueño del edificio. Como hace muchas cosas, bueno, que están apareciendo. De todas formas, nosotros queremos llevar la tranquilidad a los comercios, porque se contaba con una cartera de 30 comercios, quedaron solamente cuatro, vamos a llevarle la tranquilidad que nosotros vamos a tratar de sanear la situación con los comerciantes y de la misma forma llevarle la tranquilidad al empleado municipal de que vamos a seguir trabajando no solamente por sus derechos, sino que todo lo que tiene que ver con la razón social vamos a también tratar de ponernos firmes en poderle dar una solución en lo inmediato. Sí, para tirarles algunos datos sobre las órdenes de compra que estamos hablando, acá tengo en mano una orden que me acercó una de las comerciantes, una comerciante, por 1.231 pesos emitida y firmada por el señor Domingo Antonio Soto un día posterior al resultado electoral del viernes 6 de julio. Y por otro lado ya se acercó la dueña de un importante corralón de la ciudad con la novedad de tres órdenes que suman aproximadamente 25.000 pesos y que fueron extendidas 7, 8 y 9 de julio. Es más, se tomaron el trabajo de trabajar en feriado y hacer las órdenes. Así que bueno, así está la situación, es complicada, nos están poniendo muchos obstáculos para que nosotros peleemos por el compañero, pero nosotros estamos al pie del cañón y vamos a recuperar la identidad del empleado municipal. Gracias. 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 Gracias.